Cuando yo te conocí, no me pude imaginar Él me iba a enamorar De esa manera Y ya ves lo que pasó Con mi hijo me volví Pero no pude lograr Que me quisieras Como yo a ti Cuando yo te llamaba Ese nombre me gustó Para que en tu corazón Y en tu alma lo llevaras Fue algo muy especial Que hiciste vivir Y por eso para ti Compuse esta melodía Pues es que cuando lo escucho Te vas a acordar de mí Imagina yo te llamaba Mi vida tú no respondes Que no habrá que ir buscando Y no te quiero encontrar No te quisiera olvidar Pero mi gente me llama Imagina sé que te llamas No te has cambiado el nombre Imagina sé que te llamas Y no te has cambiado el nombre Estoy llamando Y no responde Y no responde Estoy llamando Y no responde Porque conozco mi amor y tú nunca me respondes Estoy llamando y no respondes Tengo como un loco llamándote en celular Y yo no sé por qué rayos respondes Estoy llamando y no respondes Estoy con parada de la vuelta para darte un ramo de flores Estoy llamando y no respondes Tengo como un loco llamando Y yo no puedo bailar como un loco Estoy llamando y no respondes Y yo no sé por qué rayos respondes Tengo como un loco llamando y no respondes Como dicen maya y nariz Pa' que te lo voces, pa' que te lo voces ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Vaye! ¡Vamos! Chico ¡Vamos! Estoy grabando y no estoy pido Puedo que se salga y tiro por la pulaca Y tú a mí, me das a mí, me dores Estoy grabando y no estoy pido 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 Buscando un ladro que te quiera No se sentaría que te encontrarte Estoy grabando y no estoy pido Te traigo muchas florecitas Ahí tengo los colores Estoy grabando y no estoy pido Espero que se salga y tiro por la pulaca Ay, tú los nombres Marina no me quieren contestar No, esto no es mujer Esto es la banda de mi tango Marina no me quieren contestar ¿Qué te pasa? Te broma que no quiere contestar Marina no me quiere contestar Estoy grabando y no estoy pido Estoy grabando y no estoy pido No voy jamás con el celular Marina no me quiere contestar Y tú a mí, me vuelves a la liga Marina no me quiere contestar Marina no me quiere contestar No, esto es la liga 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 Marina no me quiere contestar Enche, cuando la corren Solo vuelve a respetar Marina no me quiera contestar Lado a miami no me contestar Vamos a salir, no me quedes contenta En el culo de lona, no te lo voy a pagar Imagina, no me quedes con javiza Imagina, contenta ya Adiós 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 Adiós